¿Qué tal gente? Aquí estamos en el canal FAMIND y vamos hoy a desmontar lo que es un video impactante que se subió recientemente en YouTube que habla sobre lo que es una pirámide que ha sido observada en lo que es el Pentágono el día 19 de diciembre de 2018. Podemos ver por ejemplo estas imágenes, lo que serían pues esta pirámide que causó mucho furor en lo que son los conspiracionistas del mundo porque pensaron de que finalmente lo que son los alienígenas por fin decidieron pues enseñar su cara. Ahora bien vamos a analizar esto, las fuentes y por supuesto veremos como realmente esto señores es una vez más un fake. Pero no es un fake hecho por gente, por youtubers o por gente digamos conspiracionista sino que es realmente parte de algo mucho más grande. Manipulación del gobierno o posiblemente incluso el proyecto Bluebeam. Esto se va a poner impactante. Bien pues lo primero, digamos el evento mismo que fue grabado, fue grabado por tres diferentes youtubers o mejor tres personas en lo que es el mundo de internet conspiranoico. Fue grabado por lo que es el Richard Wilson, por Alex Dute y por Jane Doe. Cada uno de esta gente pues estaban grabando el objeto, lo que es el cielo. Esta gente pues tiene canales de ufología, conspiracion, lo que sea. Y pues grabaron el cielo nocturno de forma regular y se encontraron con lo que es esto mismo. Esta pirámide de una forma muy extraña que estaba pues flotando sobre lo que es el Pentágono. Claro está, la primera reacción de la gente sería de que esto es una cosa real, es verdadero, es un objeto físico. Porque diferentes personas de acuerdo captaron lo mismo, el mismo evento. También relacionado con esto es de lo que es pues una filtración de la UNO que fue también falsa. Donde pues una mujer se presenta ante la UNO y habla de que ese fue el primer contacto con los alienígenas. Ya lo desmontamos en el pasado de que eso fue una farsa. Pero volviendo a lo que es este mismo video, el video real de lo que es este avistamiento de la pirámide, es un fake. ¿Y por qué es un fake? Porque simplemente hay algo que no cuadra. Y es que en el 2009 y 2013 hubieron otros videos que estaban grabados por gente de la misma pirámide. Me repito, la misma pirámide aparece en Rusia 2009 y 2013. Claro está, esto señores, claro por supuesto, no es una coincidencia. Es muy claro, una manipulación para hacer que la gente pierda la calma y para hacer que la gente pues se vuelva loca. Importante, el proyecto Blue Beam. Básicamente están experimentando ya con lo que sería pues la tecnología de poder proyectar en el cielo objetos 3D de una forma bastante creíble y hacer que la gente pues simplemente pierda la calma, se emocione o simplemente entre en pánico. Os recuerdo que lo que es este proyecto Blue Beam está llevando ya muchísimos años en el desarrollo. Y ya hay tecnología muy avanzada. Recordemos que ya ahora mismo se puede generar, digamos, hologramas en lo que es el mundo real en 4D de manera directa sin problemas. Y claro, nos preguntaremos por qué. ¿Por qué la gente está haciendo esto? Mejor dicho, ¿por qué los gobiernos están haciendo esto? Una falsificación, un montaje. Básicamente esto es un montaje a escala muy grande. Una escala tremenda. Porque estamos viendo que como ese objeto que está pues manipulado en 3D en el cielo es pues una, digamos, un holograma intencionalmente puesto. Y como ya hemos demostrado es una farsa, es un hoax, un fake. Porque el mismo objeto en Rusia dos veces seguidas ahora en Estados Unidos es prueba más que suficiente de que estos señores es un montaje. También cabe la otra posibilidad de que realmente este montaje fue coordenado con esos 3 youtubers, no esas 3 personas. Que también cabe la posibilidad. Lo veo mucho menos probable porque esto está grabado por diferentes personas que a lo mejor no están vinculadas. Pero por supuesto no puedo pues comentar sobre esto en detalle porque no sé, no conozco personalmente la gente, estos personajes. Alex Dude, Jane Doe y el otro que era Richard Wilson. Por supuesto no los conozco. No sé quiénes son y no sé cuáles son sus intenciones. Pero lo importante, esto es un fake. Y es un fake, claro está, lo que pasará en el futuro será algo impactante. Constantemente, como les dije antes, esto se irá acelerando. Y estaremos viendo conforme más y más y más veces los gobiernos estarán, pues o mejor dicho, diferentes entidades ocultas en el gobierno. No, básicamente meterán un montón de hologramas que asustarán a la gente y les harán pensar de que estamos viendo ovnis, ufos, seres extraterrestres. También recientemente pues NASA confirmó de que en Marte hay metano de repente cuando sabemos de que lo que son las sondas Curiosity, por ejemplo, están grabando en Canadá. Ya lo desmontamos completamente, hice un vídeo de casi media hora, donde lo analizamos parte por parte. Tomando referencia también lo que es el trabajo muy extenso de JL, de Mundo Desconocido. Que está pues el hombre analizando a gran detalle las fallas, los errores y por supuesto un montón de problemas en lo que son los rovers que no tienen ninguna explicación lógica. Y claro, ¿por qué? Todo esto está vinculado. Lo importante es, por supuesto, vender a la gente pues lo que es el evento ovni, de lo paranormal o supernatural, junto con lo que es la versión oficial de que descubrieron vida extraterrestre. Si esto se confirma, entonces los eventos pues Bluebeam cobran más fuerza, se vuelven más importantes y la gente pues empezará a creer casi como inmediatamente de que estos eventos son reales. El siguiente paso será básicamente el implementar la invasión. Cuando la gente estará completamente convencida de que lo que están viendo es real aunque no lo sea, la gente entrará en pánico. Y es muy simple simular al día de una invasión, solamente hace falta cortar el suministro eléctrico de mucha gente, de muchas ciudades y ya está. Y simplemente pues ya crees que hay una invasión y ya pues la gente confiará en su gobierno para restaurar lo que es el orden. Recordemos que hubo muchos apagones recientemente, lo que sería pues Nueva York, en América del Sur, un montón de apagones muy misteriosos. Y claro, la pregunta es la siguiente. ¿Están realmente intentando experimentar con nosotros para pues ver cómo reaccionamos y para ver cómo nos comportamos? Después de esto nos dan otra pastilla, nos enseñan por eso que es una pirámide, la gente pues flipa en colores, la gente no sabe qué pensar, la gente se vuelve loca. Sacan un montón de conspiraciones porque por supuesto en internet hoy en día metes algo y de repente explota, pero es que explota de manera impactante y la gente simplemente toma su propia versión, la modifica y saca una interpretación errónea porque lo primero, digamos la fuente original es una farsa como ocurre aquí. Es un Bluebeam, es un holograma hecho adrede para por supuesto manipular a la gente y hacerles pensar de que esto es un ovni, un ovni real cuando como dije antes no lo es. Bien pues estaremos atentos a ver qué más hacen los gobiernos, qué más tonterías nos ponen y también pues estaremos intentando pues desmentir estas farsas porque lo veo muy importante, lo veo fundamental para poder pues simplemente destrozar las farsas, destrozar lo que son las mentiras y por supuesto destrozar lo que son manipulación de masas porque a mí no me encanta, no me gusta esto porque no me gusta que gente pues digamos en el mundo, gobiernos, los gobiernos abusen de esto para hacer que la gente se asuste y que los muevan en una cierta dirección y por supuesto por este motivo tiene que haber análisis crítico como este y también buscar y comparar los eventos y en todo lo posible pues por supuesto intentar pues averiguar lo que es cierto y lo que es fake. Es verdad que hay muchos eventos que todavía no han sido podido ser explicados al 100%, eventos paranormales o eventos en el cielo que no tienen explicación, eso es muy cierto, pero muchos de ellos como este mismo, si investigas lo suficiente puedes descubrir la farsa delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque muy simple, en el mundo de internet, en el mundo de la investigación, mucha gente, mucha gente, muchos, la gente normal y común y corriente pues no investiga por su cuenta, por eso es muy fácil lo que es engañar al visualizador básicamente y pues pones cualquier cosa, por ejemplo a NASA pone lo que sea y la gente sin investigar, sin comparar, sin analizar, lo creer religiosamente. Esto ocurre lo mismo con lo que son los ovnis, lo que sea. Es muy simple, o sea, es fundamentalmente básico y muy fácil de llevar a cabo. La gente, como digo antes, está más preocupada por el fútbol, por la moda, por los Kardashian, por cualquier tontería antes de estar más interesados por lo que es realmente la verdad que les están contando en la cara diariamente. La gente no se preocupa, tiene esa confianza ciega de que si su revista o si su periódico pues es de fiar, es de lo que es el gobierno o de una fuente oficial que está pues publicada oficialmente, pueden confiar en ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué puedes confiar en esta gente? ¿Por qué crees que realmente puedes aceptar al 100% el contenido que te viene? Muy importante, por eso digo siempre a la gente, busca por tu cuenta críticamente. Yo no estoy aquí para pues intentar convencerte de nada, pero na, de na, de na. Como digo antes, a mí me importa, me da igual que tú creas esto o lo otro. Yo aquí pues por supuesto te entrego información como este mismo, la pirámide, y que por supuesto tú la mastiques, la tomes, la lleves a cabo, investigues más, la ignores completamente, la tomes deportivamente si quieres, pero lo importante es por supuesto darte esa información y que tú hagas lo que creas pertinente con ella. Si quieres pues creértelo, si quieres creer que esto es un evento real, eres libre. Si no, claro está, también eres muy libre de hacerlo. Y por supuesto estaremos más constantemente investigando todo esto porque es muy curioso y muy fascinante. A mí me fascinan estos temas porque se puede ver cómo manipulan la mente, la sociedad de manera intencionada y es impactante cómo mucha gente, millones, se lo creen sin investigarlo para nada. Bueno amigos, pues nada más. Como siempre digo, nos veremos en el próximo video de Alpha Mind. Adiós.